Bueno, ahora sí. Si los miembros del jurado están preparados y estamos todos sentados ya, vamos a dar paso a la primera participante, Arantxa Simó. ¿Qué tal? ¿Bien? Esperaos, nos van a hacer una fotito. ¿Bien? ¿Tranquila? ¿Qué vas a cantar esta tarde? Me and my broken heart. ¿Mía? Me and my broken heart. Vale, yo es que lo mío no sé el inglés, cariño. Bueno, pido un fuertísimo aplauso para Arantxa y seguro que lo haces espectacular. Voy a disfrutarte. Gracias. 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 Muy bien, Arantxa. Gracias. Gracias a ti. Qué voces, eh. Tan jovencitos. Perdón. Perdón.